Hola Capuyines, miren Capuyines que tengo entre mis manos la mini PC más vendida de Aliexpress Así que vamos a hacer el unboxing y luego vamos a probarla Y ahí está, miren Capuyines, la mini PC Y miren Capuyines, aquí la tenemos de más cerquita, miren, es de la marca GMKT, miren O las conocidas Nookbox, miren Y miren Capuyines, por atrás está la característica, miren, es una GMTEC G2 mini PC con Windows 11 Pro Procesador Intel 12ª generación, Alder Lake N100, 12 GB de RAM DDR5 y 512 GB de ROM, o sea, de disco duro interno, ¿no? Ahí está, miren, abrimos nomás, así es una tapa, miren esto que encontramos Ahí está la mini PC, miren, pequeñita, miren mi mano, miren, ahí está La mini PC GMKT, miren, miren, vamos a ver al detalle, detalle, miren, por acá por el costado Tiene tres puertos USB, miren, y por la parte de atrás, miren, tiene dos entradas para cable de red Miren, dos cables de red, una entrada para, creo que es tipo C, este es para audífonos, miren Y lo de acá, creo que es el ventilador, ¿no? Miren, y por la otra parte tienen dos entradas HDMI Y esta entrada, no sé qué cosa es, solamente dice DP, nada más, DP, no sé qué cosa es Y la de abajo es un seguro, creo un seguro Y ahí está, miren Capuyines, ahí está la mini PC más vendida de AliExpress La Nuxbox G2, miren, vamos a ver qué más contiene en esta cajita, a ver, abrimos esto Bueno, antes de seguir abriendo esta cajita, solo decirles que este pedido me llegó en una semana de AliExpress Ahí abajo en la descripción les voy a dejar todas las características técnicas de esta mini PC Así como el precio, todo igualito, lo voy a dejar abajo, así que chequeenlo Y vamos a seguir abriendo Capuyines, a ver qué es lo que encontramos en esta cajita Miren, este es el manual, parece, ¿no? El manual Ahí está el manual, miren, encontramos un manual, ahí está, un manual Está en chino, ¿no? Ah, está en inglés, también en inglés y en chino, miren, ahí está A ver qué es esto, a ver Y ahí están los cables, miren, ahí está, era cierto, los cables de alimentación Miren, este es una rejilla, no sé para qué es una rejilla Y aquí, a ver, ahí está, miren, los cables de alimentación, ahí está, que van a la energía, acá Ahí está, ahí está, y este es un cable HDMI para conectarlo al monitor de la computadora Miren, ahí está Y ahí está Capuyines, como pueden ver, ahí está lo que contiene esta mini PC GMK tecla más vendida de AliExpress Yo me lo compré en un precio súper oferta, 125, así que no sé cuánto estará ahora Así que abajo está el link donde lo pueden chequear Bueno Capuyines, ahora solamente queda probarlo en la computadora Lo voy a conectar a mi monitor, a ver qué tal en cine, la rapidez, a ver cómo arranca, etcétera, etcétera Y también algunos detalles, ¿no? Esto va a ser una revisión simple, la más básica, no más de usuario Así que vamos a probar esta mini PC en 1, 2 y... Y miren Capuyines, ya lo tengo instalado la mini PC junto con los cables, todo de la keyboard, del mouse Y del monitor, acá también, miren, ¿no? Y acá atrás está la fuente poder, ¿no? Miren, aquí está Así que vamos a probar, vamos a encender esta mini PC y comprobar si realmente funciona Bueno Capuyines, vamos a encender la mini PC, miren, con este botón de encendido A ver, en 1, 2 y 3 Listo, ya miren, se han encendido ya las luces de acá bajito, como pueden ver, miren Vamos a ver que encienda ahora Ahí está, miren, ya reconoció el procesador, la placa, miren, ahí está GMK Tech, ahí está Y miren, parece que ya va a arrancar el Windows 11, como dicen que tiene instalado Y miren, ya salió el símbolo de Windows Ahí está, vamos a configurar acá el idioma A ver, vamos a ponerle español Y sí, el país, región correcto Vamos a buscar Perú Perú, sí Y ya hemos configurado algunas cositas, vamos a esperar a que cargue Y miren Capuyines, ya arrancó el Windows 11 Pro, miren Miren, ahí está, todos los programas básicos que vienen con el Windows 11 Miren, ahí está, ahí están, miren, los más básicos Vamos a ver ahora el sistema de esta mini PC, a ver Y ahí está, miren Capuyines, los componentes de la placa Miren, el CPU, miren, es Intel N100, ahí está, miren El código Alderley 6.0 Y acá podemos ver la tarjeta madre, miren, GMK Tech S, miren, ahí está PCI Express 3.0 La memoria es tipo DDR5, 12 GB, miren Los gráficos son Intel UHD Graphics, miren Y ahí está, miren, los detalles de esta mini PC Ahí está, acá le configuramos 4K, miren, está en 4K Y le ponemos Play, a ver Ahí está, miren, está corriendo fluido hasta ahora, miren Las imágenes, todo, no se detiene, no se para nada, miren Está sin sonido porque aún no le he conectado a los parlantes Pero miren, esta prueba de gráficos, miren, acá En esta mini PC, miren, corre fluido los grados del video, miren No se para para nada, miren Ahí está, miren, esta es la prueba entonces de video en 4K, miren Con este computador mini PC, miren Entonces ahora vamos a probar con un jueguito en línea Así de simple nomás para ver los gráficos Entonces vamos para allá Miren, capoines, voy a probar otro juego acá Este parece que se requiere un nivel de gráficos medios También voy a jugar a ver para probar A ver qué tal corre este juego Y ahí está, miren, capoines, estamos en el juego ya, miren Y parece que está corriendo fluido, ¿no? Miren, está, miren estos gráficos de 3D, miren Estos jueguitos online multijugador, miren, ahí está Sí, creo que está corriendo bien, sí Sí, yo lo veo que no se para, que corre fluido, miren Está muy, 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 muy bien Prueba de juegos finalizada Miren, capoines, le acabo de instalar el Premiere Pro Para ver qué tal edita los videos A ver qué tal es la velocidad Cuánto se demora Así que vamos a hacer esa prueba Vamos a ver entonces cuánto tiempo toma editar un video de 18 minutos Aquí en este, con esta mini PC Ya, miren, más o menos 14 minutos, miren 14 minutos para un video en Full HD de 18 minutos, ¿no? Miren, ahí está Más o menos está bien la cantidad de tiempo que toma, ¿no? Está bien, yo esperaba eso más o menos, ¿ah? Ahora vamos a reiniciar la computadora Para ver cuánto tiempo demora desde el inicio Hasta que ya se carga el Windows Bueno, capoines, entonces vamos a reiniciar la computadora Para ver cuánto tiempo carga el Windows en este mini PC Vamos acá, reiniciar le ponemos Y vamos a esperar Ahí está, miren, está reiniciando Vamos a tomar el tiempo Ahí está, miren Ya cargó la placa, miren, ahí está Vamos a esperar cuánto se demora en cargar el Windows Y miren, ya cargó Ahí está Al toque, rapidito, miren Más o menos ha tomado de 10 a 15 segundos Más o menos en cargar, miren, el Windows 11 Como vieron fue una prueba muy básica Nomás para hacer funcionar lo más básico que hay Los gráficos Y ver todo el procesador, miren Estoy muy contento con esta adquisición Con esta compra de esta mini PC Porque cumple todas mis expectativas que quería Bueno, capoines, si estás interesado en esta mini PC GMK Tech Abajo en la descripción del video Te voy a dejar el link de la tienda Donde lo compré en AliExpress Y así también vas a ver sus características técnicas Y si te gustó este videito Suscríbete a mi canalcito lindo, bello y hermoso Mano 2P Que hemos hecho bastantes videos de AliExpress Aquí está en una lista Miren los videos que he hecho de AliExpress Miren acá Pueden ver Batería Lectores de tarjeta Memorias Discos Mochila Miren Baterías Luces LED Etcétera, etcétera Así que chequealos en mi canal Y nos veremos hasta otro videazo Chau, 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 chau Chau, chau, chau